Música Muy, pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA V Online Y hoy vamos a seguir robando coches por los santos Que ya hace tiempo que no jugamos esto Que robar coches por, por, por los santos Vale, ya paro, ya paro Ya paro, hace un montón que no veo a Filiberta La tengo abandonada, tío La tengo muy abandonada, Filiberta Te han quitado ya el árbol de Navidad, ¿verdad? Ah, tío Hola, Filiberta Ah, ahora que digo del árbol de Navidad Como veis, ya han quitado la nieve porque ya ha pasado la Navidad Hace ya una semana Y nada, decidme por comentarios Ahora mismo, sí, para del video Bueno, espera, esperaros a que os diga que Luego paráis el video y luego bajáis, ¿vale? Decidme si queréis que Nos cambiemos de ropa, ¿vale? Nos cambiemos un poco de ropa, nos ponemos alguna suedera que esté bien Todavía hace frío Así que, no sé Decidme por comentarios si queréis que nos cambiemos Y nada más, eso es Bueno, Filiberta, me voy que tengo un trabajo que hacer Tengo que Hacer sonreír a mis suscriptores Vamos para allá Vamos para dentro No me acuerdo ¿Cuántos coches tenía? ¿Cuántos me quedaban para hacer la próxima misión? No sé O sea, estoy un poco perdido, ¿eh? La verdad Supongo que aquí creo que me lo ponía, ¿no? A ver A ver El próximo es a los 20 Ahora tengo Diecio... Ah, vale, me quedan dos Perfecto Pues hacemos estos dos Y ya tenemos la misión del Volti Que es una nave espacial Vale, un chiquita Dame media Perfecto Vale, pues vamos para allá A ver Señorita Filiberta Quiero que me traigas mi coche Mi coche, mi coche nuevo Vehículo personal Del perro Eh... El Italy GTB Personalizado Madre mía Qué pepinazo de coche Ya están trayendo el coche Perfecto Madre mía Perfecto O sea Lo he estado probando Desde que he subido el vídeo este Del tuneo Lo he estado probando Y... O sea Una barbaridad O sea Hay que encontrarlo un poco En lo que son las curvas Ya que tiene mucha potencia Y se va un poco Pero En cuanto le piense un poco el truco Eh... Es la leche O sea Es brutal O sea Flipa Me encanta Yo creo que me he enamorado Y GTA no va Vamos GTA Esa es Muy bien Eh... Espera, espera, espera No te rayes No te rayes No te rayes Espera ¿Y mi coche? ¿Y mi coche? Vale Una banda de ladrones Mierda No lo he oído Arruinale la fiesta Consigue el coche Y tráigalo Vale Pero quiero mi coche ¿Dónde está mi coche? ¿Y mi coche, tío? No, no puede ser No puede ser ¿Y mi coche? Pero tú O sea Que yo he pedido mi coche ¿Vale? O sea Que si no se lo robo a este ¿Puedo? Oh, puedo Pues me... Pues me voy con este Ah, no, no puedo No puedo Vale Ha aparecido mi coche Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale A ver A 6 kilómetros Madre mía Creo que se me está petando la sesión Se me está petando la sesión Y se está yendo la gente No sé por qué me pasa esto Bueno, sí Sé por qué me pasa Porque estos días el internet va Como el culo ¿Vale? Por eso Ayer y antayer solo se ha subido 4 vídeos en total Y son medio preparados Que los tenía Algunos sí que lo ha grabado O sea, pero es que no podía jugar casi online Tío, me iba fatal Pero ¿sabes lo que es fatal? Pues lo siguiente Y yo me cago en todo Y no sé por qué O sea, estoy solo Y me está dejando hacer la misión Hubo una vez ¿Os acordáis? O no sé si llegué a grabarlo O si lo corté O no sé Que se fueron de la sesión Y me echó O sea, sí, con el Roosevelt Con el coche este antiguo Creo que fue Fue con un coche antiguo Se me pilló también Se me fue toda la gente O sea, se perdió la conexión A mí me parece que se va toda la gente Pero en realidad soy yo El que se va de su sesión Y... Como que se me cerró, ¿vale? Me dijo que no se podía hacer tal Si no había jugadores Se me cerró la sesión Y me dejó a 100 metros del garaje Pero bueno Ahora estoy solo Y sí que me deja Así que yo qué sé Pues mejor, ¿no? Y como veis O sea Las luces parecen Como un 6, ¿no? Ha sido un tanto raro Un 6 raro Porque es un 6 muy raro Pero... Están guapas, tío De verdad Me voy por aquí Atajo un poco Esto no lo sabéis vosotros, ¿eh? Es un truco Es un truco de veteranos Vamos por aquí Pip-pam Aquí hay que salir por la derecha Por aquí De verdad me encanta este coche, tío Es brutal Es que es... Mierda, ya lo he reventado Qué raro que Miguel No reviente un coche, ¿eh? Eh... Es brutal, tío O sea, es completamente de carreras De verdad Completamente En la central eléctrica otra vez O sea He hecho ya como Tres robos ya En la central eléctrica Parece que Que todos los coches Están allí O algo O que De los que se reúnen allí Mira, el neón ahora se nota, ¿eh? Aquí en la hierba O yo qué sé Que parece que todos los coches Están allí para robar Y te los van mandando Uno por uno Mándamelos todos a la vez Contrato a gente Y nos los traemos todos a la vez Y nos ahorramos Los viajes, ¿vale? Que la gasolina está Un poco cara Y con estos coches Todavía más Porque estos gastan por un tubo Así que... Por aquí Pimpam Madre mía O sea, te pones al lado de esto Y no le llegas ni a la parte de abajo Tal cual, ¿eh? No le llegas No le llego Vale, por aquí Sí, sí De hecho Es donde he venido Las otras dos veces Igual O sea, igual Vale, ponemos esto por aquí Para que no nos Impida Luego salir Vale, pero Por lo que veo Aquí No tengo Donde cubrirme Así que Eh... Mira, me voy a cubrir Aquí Vale, no sé cuál tengo que coger Ah, el chita, el chita Vale El chita Era uno deportivo, ¿verdad? Vale Vale, uno menos Dos menos Tres menos Cuatro Cinco Está ahí, está ahí, está ahí Va a salir Seis Siete No, ese es el sexto Ese es el sexto Vale, hay uno por allá Que se ha ido corriendo Vale, a ver Me voy a poner aquí detrás del coche Vamos, vamos, vamos Vale, agáchate ahí Agáchate, agáchate Loco Vale, ese siete Ese es el coche que tengo que coger Así que no Ah, no, no Es el verde, es el verde Es el verde el que tengo que pillar Vale, siete Queda uno por ahí Queda uno por aquí detrás Queda uno por... Ah, está ahí, está ahí Es que no quiero rayar el coche Que te reviento la vida Vale, lo tengo Ojo que la pasta Tenemos que ser muy agarrados Vale, baja el capó Baja el capó Que van a entrar moscas Vale Lleva el chita hasta el almacén Perfecto Vale Se hará visible para los contrincantes Pero si no hay nadie ¿Qué me estás contando? No hay nadie No me va a perseguir ni el tato Vale, vamos Por aquí Este coche es como Muy retro O sea, de los tipos De los... Por ejemplo, los Lamborghinis Estos viejos Pero de los que todavía Te los dan Van a por usted Me cago en Ya estamos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero no te pongas ahí Me cago en todo lo que se meña De los coches que te darían hoy en día Y estás como súper orgulloso De tener un clásico en tus manos Es que en realidad Bueno, en realidad En este juego es un súper, ¿no? Pero no sé Tiene un tanto Un punto así clásico, ¿no? Vale, así como más cuadrado Los tipos Los... Por ejemplo Los deportivos así antiguos Más cuadrados Vale, vamos a cogernos este 4 en mano Vale Y me aparecerán por delante Porque han desaparecido los de atrás Así que Me van a aparecer por delante En 5 4 3 2 1 0,75 0,5 0,5 0,25 Y no aparece Pues mejor para mí O sea, camino libre Y por si acaso voy a ir por aquí O sea, pegadito a la derecha Porque si me vienen Van a venir de cara O sea, como Como unos Eh... ¿Cómo se dice esto? No me sale Como unos kamikazes Que vienen de cara Entonces yo voy a ir por aquí Porque siempre vienen por el medio ¿Lo ves? Os he pillado Os he pillado las intenciones Vale Aquí Mierda, por aquí no era Mira que iba a decir Por aquí vamos a ir Poniéndonos a la derecha Ya que tenemos que bajar Y aún así me lo he pasado Si es que soy tonto No lo siguiente Vale, no pasa nada Miguel, no pasa nada Un fallo lo tiene cualquiera Pero ya Los fallos que tienes tú Ya son demasiado Vale ¡Hala, hala, 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 loco! Vale, corre ¡Corre, Miguel! ¡Corre por tu vida! Vámonos Eso es Vale, ya no me pillan Ya no me pillan Ya no me pillas Ya no me pillas Voy a meter el coche en mi garaje Y te lo he robado Te lo he robado Te lo he robado Ya no me pillas Y es para mí Saltamos por aquí ¡Yuh! No, me hemos saltado una mierda Bueno, bueno No pasa nada Pues hasta aquí el primer coche Vamos a meterlo para adentro Y volvemos a la oficina En tres Dos Uno Ya Bueno, chavalillo Ya estamos aquí Madre mía Cómo me he teletransportado Los envidiosos dirán Que he hecho aquí un corte ¡Pero no! Tengo el poder de teletransportarme Desde mi garaje Hasta mi oficina Tengo ¿Os acordáis la puerta Que bajas al subterráneo? Pues hay otra puertecita Al lado Que no se ve Que entro por ahí Y voy directo a mi oficina Sí, sí, es cierto Es cierto Vale ¿Por qué me levanto? No entiendo por qué me levanto Miguel Que no te levantes Que te sientes O sea, estaría Ya lo he dicho alguna vez Pero es que Ojalá te pudiesen poner aquí Una silla gaming Sería la leche Brutal Vale, a ver Entramos Nos queda un coche Vamos para allá Vamos rápido Quiero armar el coche El 3, 2, 1 ya 3, 2, 1 ya Ahora De gama alta Gama alta Gama alta Por favor Por favor Gama alta Pero que sea fácil Es decir, mucho dinero Pero poco esfuerzo Un Banshee 900R Vale, este no sé Creo que es de gama baja O de gama media Vale Tráeme por favor Mi Italy GTB Personalizado Filiberta Vale Gracias Pero espero que ahora Me aparezca A punto Vale O sea, no me hagas Como antes Que me lo das A los 5 minutos Vale Yo lo quiero en mi puerta Ya O sea, cuando salga A la calle Quiero el coche Vale Ahora es cuando no está Me cago en todo Vamos Vale Ahora sí que está Madre mía Se ha acojonado Vale Voy a tener que investigar Un poco en este caso Estamos investigando No tenemos el paradero del coche Pero hay una foto De su última ubicación Conocida A verás tú Descubra dónde se hizo la foto Consiga el coche Y llévalo al almacén A verás tú A verás tú Vale A ver, la foto ¿Dónde está la foto? Aquí está la foto No, este no es Ahora Esta No, aquí no Fuera Vais Ahora, vale La foto Ah, ya sé dónde es Sé dónde es Sé dónde es En el club de golf Club de golf Eso está ahí arriba Dejamos ahí la foto puesta Vale No entiendo por qué Tiene que ser de noche O sea, no me gusta Hacer las misiones O sea, a mí me gusta En realidad jugar de noche Porque yo lo veo bien Pero cuando grabo No se ve igual O sea, se ve como Un poco más apagado Vale, es aquí Es aquí dentro Vale Aquí dentro Ah, no Es aquí enfrente Vale Aquí, aquí, aquí Vale ¿Y qué coche era? Ah, sí, el Banshee El Banshee RR Vale Pues debe estar No, se entra por aquí Miguel Madre mía O sea, pero ¿para qué quiero robar un Banshee Si llevo un maldito Italy GTB Personalizado Personalizado, eh Esa es la clave El personalizado es la clave Vale, a ver Eh... Tiene que estar Estar aparcado por algún sitio de estos O estar adentro A lo mejor también puede estar dentro aparcado, ¿no? A ver La foto pone que está como dentro, ¿no? Pero Claro, no sé No entiendo Ah, está ahí Nalo, nalo, nalo Está aquí, está aquí Madre mía Está guapo, eh Está guapo Este coche creo que también se puede tunear en En Venice, eh Vale Salimos fuera Vale Eh... Estoy... Sigo estando solo Así que, perfecto Vale, pues vámonos Vámonos Vale, por aquí Cuidado con no rozar el coche ¡Lo ha encontrado! ¡Buen trabajo! Gracias, Filiberta Lo hago yo todo en esta oficina No me sirves para nada Algún día te voy a... Te voy a despedir Vale Eh... El vehículo para exportar Vale Es visible para los jugadores Claro, para mí Porque estoy solo No me quiere nadie No me quiere nadie Estoy más solo que la una Nunca entendió Ah, claro Porque una es un... Ah, vale Ahora lo entiendo todo Vale No quiero música No quiero música, niega Vale, abros Por aquí Pim, pam Madre mía Ya está, ya está O sea, no podía llevar el coche en perfecto estado ¿Para qué? Tengo que rozarlo un poco Si no, no es lo mismo O sea, no... No, no es lo mismo Si no, este coche dirían Si llevo un coche perfecto al almacén Bueno, creo que he llevado uno, ¿vale? De los 20 que tenemos ahora en el almacén Este es el veinteavo Eh... He llevado uno que está bien O sea, es que entraría otra vez Con un coche completamente perfecto al almacén Y dirían Mi toddy Este coche no lo has traído tú, eh A mí no me engañas Este coche tú no lo has traído ¿Por qué? Pues porque está en perfecto estado Y no te fías de mí Pues la verdad es que no La verdad es que no Eso me diría mi mecánico Que en realidad mi mecánico está ahí gracias a mí Básicamente porque le llevo los coches reventados Y tiene trabajo gracias a eso Así que Esa es la razón por la que me pego Tantas leches Para dar trabajo a la gente O sea, si en realidad soy buena persona y todo Madre mía O sea, cómo le doy al coco, eh Cómo me busco Ahí la excusa más retorcida Para no parecer un parguela Pues vale, vamos a entrar Echamos un visti Pero por qué se me ponen los radios Que no me te pongo los radios Fuera radio Que no quiero radio Vale, por aquí Pim pam Vámonos Eh, aquí Y nos vamos para dentro Pues nada chavales Eh, vamos a despedir el vídeo dentro Como siempre Vamos a despedir el vídeo con nuestros 20 coches Hemos llegado al número de 20 Y nada, ya podemos hacer la nueva misión del DLC Dejar un gran like si queréis que la haga Y nada, vamos a... Ya está todo aquí tapado Madre mía ¿Yo puedo ver los coches o qué? Asistente Vale, están en almacén Adiós A ver, ¿dónde están los últimos dos coches? ¿Aquí? No, aquí no Eh, ahí el... No, ahí al fondo son parachoques Estarán por aquí Están aquí, están aquí, están aquí Oh, están aquí, vale Estos dos de la izquierda Creo que son los últimos que hemos traído Sí De los últimos dos que trai... Que trai... Que trajimos Trajimos Sí Trajimos Y estos son los dos nuevos El Chita y el Manchi Y nada chavales Vamos a despedir aquí el vídeo Con nuestros 20 coches Que son nuestros todos Y nos vamos a forrar con estos coches Cuando los exportemos Y nada, espero que os haya gustado Que me dejéis un gran like Que os suscribáis Que comentéis Que compartáis Y... Eh, espera, espera, espera Eh... Para la gente que me sigue de Clash Royale Y la que no me sigue Y me quiera seguir Pues... Eh... Que lo haga Porque ayer estuve hablando Por Clash Royale Con la gente que me sigue Y ya somos creo que 20 En mi... En mi clan O sea, está bastante bien Para empezar Y... Estuve... Me estuvisteis pidiendo De hacer ya algún vídeo De Clash Royale, ¿no? Entonces, eh... Dije que Quería hacer algo diferente Por ejemplo No abrir cofres Que me han salido guays Que me ha salido uno Lo abriré en el vídeo, ¿vale? Eh... Ya no jugar contra gente Sino jugar contra vosotros, ¿vale? Yo creo que eso No lo ha hecho mucha gente Así que Vamos a innovar cosillas Y quiero jugar contra vosotros Quiero hacer un vídeo Jugando contra vosotros Y ya dije que Estuviesen Todos atentos A Twitter Y a Instagram Que lo diría por las historias De Instagram Y por Twitter Bueno, y claramente también lo diría Por Clash Royale Así que la gente que quiera jugar Conmigo a Clash Royale Y salir en el vídeo Porque voy a jugar con todos Eh... Que esté atento A Twitter Instagram Y Clash Royale Si me sigue O si no Sígueme ya Y... Porque diré El día Que grabaré el vídeo O sea, lo subiré seguramente Domingo, ¿vale? Sábado o domingo O sea, lo subiré el fin de semana Pero Seguramente Lo grabe mañana O Sábado por la mañana, ¿vale? O sea, no lo tengo muy claro Así que estad atentos A mis redes sociales Porque diré El día Y la hora más o menos En la que estaré O de esta hora A esta hora Podré estar Yo qué sé Digamos que media hora Puedo estar jugando, ¿vale? Pero a lo mejor el vídeo Lo pongo de 20 minutos Para que no sea muy largo Y sea un tostón Y básicamente para eso Para que podáis salir en el vídeo Porque quiero que salgáis Ya sabéis que Me encanta satisfaceros Que salgáis en mis vídeos Ya que todo esto Es gracias a vosotros Así que chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya Que se... Que... Da igual Gracias Y adiós Y adiós